En su libro Simbolismo y Arte, al final del capítulo titulado Arte Teúrgica, Federico González señala que una de las prácticas teúrgicas de mayor importancia en Occidente es la invocación a las musas por medio de encantaciones. Así lo hacen al encarnarlas los magos, chamanes, filósofos, sabios, sacerdotes, reyes auténticos, héroes, bardos y juglares. Con estas palabras, Federico pone de relieve la importancia de las musas en la historia y la cultura de Occidente como intermediarias de una inspiración de orden divino que ha mantenido viva esa cultura y los vínculos con sus orígenes sagrados y metafísicos. La influencia de las musas ha estado activa hasta nuestros días a través de las artes y las ciencias que ellas siempre han patrocinado, todas relacionadas con el conocimiento de la cosmogonía y la ciencia sagrada. Desde luego que la lectura de la historia sería otra muy distinta si la hiciéramos desde la perspectiva que tuviera en cuenta el papel de estas diosas en la generación de la cultura y la civilización. No olvidemos que hay una musa de la historia, que preside la historia. O sea, que registra la huella dejada por la sabiduría perenne a lo largo del tiempo en la memoria de los hombres. Lo que se ha dado en llamar la cadena áurea no es sino esto, precisamente. Enumeraremos los nombres de las musas según el orden dado por Hesiodo en su teogonía. Allí el poeta etiurgo escribe que las musas fueron engendradas en nueve noches sucesivas por Zeus, el padre de los dioses, y Nemosíne, la diosa de la memoria. Es interesante resaltar que Nemosíne pertenece a la primera generación de dioses nacidos de Urano y Gea, es decir, por el cielo y la tierra arquetípicas. Con esa unión entre Nemosíne y Zeus, se nos enseña que este último fecunda a una diosa que es anterior a él en la genealogía de los dioses. Nemosíne es la memoria del origen de la creación, del mito esencial. Bajo el influjo del poderoso Zeus, ella da a luz nueve hijas que conservan y perpetúan la presencia de esa memoria a lo largo del tiempo en el corazón de los hombres. La gracia de las musas consiste en mantener vivo la memoria del ser en el hilo del tiempo. En verdad, las musas conforman una sola voz pero con diferentes tonos que registran todas las combinaciones armónicas del sonido primordial, del que emana la música del mundo. Musa y música significan lo mismo, al igual que museo, el templo de las musas. Hesiodo nombra primero a Clío, musa que preside la historia, señalando que sus atributos son la trompeta y la clepsidra, esto es el reloj de agua, cuya virtud es medir el tiempo aun cuando el sol se oculta. La segunda es Euterpe, la musa que tiene el don o la gracia de saber agradar y cuyos atributos son la flauta y los instrumentos de viento, el elemento por el que se propagan los mensajes y las audiciones. En tercer lugar, nombra a Thalía, la que lleva flores. Ella preside el arte de la comedia. Melpomene, la melodiosa, es la cuarta. Esta musa canta lo que merece ser cantado, presidiendo la tragedia. Tersícore, la que deleita en la danza, es la quinta. Está relacionada con el movimiento armónico en el espacio y por tanto con la geometría. Su atributo es la cítara. La sexta es Erato, la amorosa o la amable. Ella preside la poesía lírica y los cantos sagrados. Esta musa se acompaña también de una lira. La séptima es Polinia, la de múltiples himnos, a los que sin embargo unifica para entonar y armonizar el canto. Es la musa que seduce mediante la palabra, aunque ella preside el arte de la mímica, es decir, el lenguaje simbólico de los gestos y las miradas, y se la representa con el dedo en los labios, evocando el silencio. La octava es Urania, la celeste, la musa de la astronomía y la armonía del cielo. Esta musa lleva en su mano un compás con el que mide el universo. Por eso también está vinculada con la geometría. Calíope, la novena, es la de la voz más bella o verdadera, pues la belleza, como decía Platón, es el esplendor de lo verdadero. Calíope preside la poesía épica, que canta las hazañas de los dioses y los héroes inmortales. A estas dos últimas, Urania y Calíope, se refiere Platón en su diálogo Fedro de la siguiente manera, después de enunciar las virtudes de las otras musas. Y dice Platón Pero es a la mayor, Calíope, y a la que va detrás de ella, Urania, a quienes anuncian los que pasan la vida en la filosofía y honran la música. Precisamente estas, por ser de entre las musas las que tienen que ver con el cielo y con los discursos divinos y humanos, son también las que dejan oír la voz más bella. De mucho hay, pues, que hablar en lugar de sestear al mediodía. Cuando las musas se apoderan de un alma todavía virgen, la raptan y la conducen a sus moradas celestes. Allí podrá conocer, el alma, otros estados del ser universal, no sujetos a los condicionamientos propios del estado corporal individual, donde el alma, que es, en esencia, inmortal, se encuentra encadenada a los sentidos y a los aspectos más bajos de la psique. Es la imperiosa necesidad de liberarse de esas cadenas, de esa prisión, lo que hace que el alma emprenda el camino de retorno a las fuentes de la memoria, reuniendo los fragmentos dispersos de su identidad perdida u olvidada. Todos, todos, hemos sentido en algún momento esa necesidad, esa carencia o privación, de donde, paradójicamente, nace o surge el amor al conocimiento. El rapto de la musa es, en verdad, el arrebato del furor poético, una atracción irresistible hacia la belleza como parte constitutiva del ser del mundo y, por tanto, también de nuestro ser y de todo lo que participa del acto de crear como un gesto consciente que imita la inteligencia del demiurgo generando el mundo. Eso es la poesis, palabra que significa, precisamente, creación. Por eso se dice que la musa acude a ti cuando estás trabajando, es decir, cuando estás participando con tu obra en la recreación del mundo. Esto es lo que se llama el trabajo iniciático o el trabajo con los símbolos, que es una forma de invocación a las musas, justamente. Finalmente, esa obra es siempre la que realizas en tu corazón y en tu mente, es decir, en tu atanol interno. El propio Platón menciona numerosas veces los dones que estas diosas reparten entre los hombres, entre quienes las invocan, los hombres y las mujeres que las invocan. Él mismo, por boca de Sócrates, imploraba su ayuda como un testimonio en varios de sus diálogos. Eutidemo, por ejemplo, donde Sócrates, en la orilla de un río, invoca la ayuda de las musas para que su memoria no se pierda y pueda expresar su discurso, es decir, lo que él tiene que decir en ese momento. Y, desde luego, Platón deja constancia en su extensa obra de esa hierogamia entre los magos y los teurgos de todos los tiempos. Esa hierogamia que han mantenido con las musas. Esa unión, ese casamiento, podríamos decir. Este es un hecho mítico, arquetípico y, por tanto, verdadero. Pues eso ocurre también con el alma, una de cuyas potencias es precisamente la memoria, junto con el entendimiento y la voluntad. Al igual que una doncella enamorada se entrega plenamente a su amante, el alma tiene que entregarse a la causa más alta para ser fecundada por los efluvios de los mundos superiores. De lo contrario, podría pasar lo que en una de sus odas el poeta Píndaro ya sabiamente advertía. Todos los espíritus a los que Zeus no ama, se espantan cuando escuchan la voz de las musas. Privado de esa audición, el pensamiento será tosco e incapaz de penetrar más allá de lo aparente. No podrá captar la cadencia y el ritmo secreto del cosmos, que es una de las definiciones que Federico González da de la poesía. Una entidad del mundo intermediario y, por tanto, una diosa al igual que las musas, cuyos dones ella reparte entre los hombres y mujeres enamorados del conocimiento. Tomemos el ejemplo de Saffo, la gran poetisa griega inspirada por las musas, la cual fundaría su escuela de mujeres en honor a Afrodita y en base a las artes y ciencias patrocinadas por estas entidades. La propia Saffo afirmó haber recibido de las musas sus dones y su misma escuela fue un modelo para toda la antigüedad e incluso para la academia creada dos siglos más tarde por Platón, quien llamó a Saffo la décima musa. Pues esta poetisa y cantora encarna el espíritu de los misterios órficos absorbidos por la filosofía socrática. No es entonces, por casualidad, que Orfeo nazca de una de estas diosas, Calíope, cuyo canto evoca el silencio sonoro del mito y lo hace perceptible al hombre. Orfeo perpetúa la tradición mistérica griega sustentada en la enseñanza de los mitos sagrados como arquetipos y modelos de la iniciación al conocimiento. En la Academia Platónica de la Florencia Renacentista, dirigida por Marsilio Ficino, se rendía culto a la cadencia secreta del cosmos. Hasta allí llegaron los ecos de la sabiduría órfica y sus misterios. Y allí, en los jardines de la Academia, se restituyó la costumbre de celebrar cada año el aniversario de Platón, siendo nueve en honor de las musas, los invitados y participantes del banquete ritual. También Dante invoca a las musas al comienzo de cada una de las tres partes de su divina comedia. Pues ese inmenso poema, que es un modelo del viaje iniciático. Las invoca, antes de enojar a los infiernos, acompañado de su maestro Virgilio, en estos términos. ¡Oh musas! ¡Oh altos genios! ¡Ayudadme! ¡Oh memoria que apunta lo que vi! ¡Ahora se verá tu auténtica nobleza! También las invoca antes de subir por la montaña del purgatorio. Dice Dante La barca de mi ingenio, por mejores aguas surcar, sus velas iza ahora, y deja atrás de sí mar de dolores. Y cantaré a la tierra purgadora del alma humana, que hacia el cielo es vía de la que se hace de él merecedora. Renazca aquí la muerta poesía, oh santas musas, a quienes me he entregado, y aquí Calíope surja en este día. Y antes de ascender a los cielos. Mi nerva sopla en mi vela, Apolo me conduce, y las nueve musas me enseñan las osas. Dante establece en este último verso un claro vínculo de las musas con las constelaciones boreales, de la osa mayor y la osa menor, que en los tiempos más arcaicos tenían otros nombres. Aludiendo así no sólo a su origen celeste, sino también a su origen polar. En efecto, el movimiento conjunto de ambas constelaciones traza una doble hélice que gira en torno al polo celeste. El símbolo de la unidad metafísica. Ya que en torno a él gira todo nuestro universo visible como gira la rueda en torno a su censo. Esa hélice celeste y polar, evoca precisamente al monte Helicón, el monte de la hélice, donde habitan las musas heliconeadas, como nos dice Hesiodo, al comienzo justamente de la Teogonía. Aunque también visitan el monte Parnaso consagrado a Apolo y también a Dionisos. Allí reciben, las musas, reciben a la filosofía, acompañada de Atenea, que es la minerva romana, como todos sabemos, diosa de la sabiduría. De la sabiduría, podríamos decir, combatiente, porque ella va armada como una guerrera y lleva una lanza en su mano. Es decir, la sabiduría actuante. Pero sobre todo es en el Olimpo donde las musas tienen su morada primigenia. Ellas, nos dice Hesiodo, alegran el corazón de su padre Zeus con himnos sagrados que narran al unísono el presente, el pasado y el futuro. Es decir, la totalidad del tiempo. Por eso mismo ellas están siempre presentes, porque ocupan la totalidad del tiempo, justamente. Es decir, en el tiempo las musas siempre están presentes. Por eso es que pueden actuar e insuflar sus voces, su sabiduría, en el corazón y en la memoria de aquellos que son receptivos a esas voces. Que están en su interior, lógicamente. Porque las musas no están fuera, sino dentro, como todos. Aunque no oigamos, muchas veces su canto debido a nuestra sordera casi irremediable. Por toda la geografía mediterránea se levantaron en la antigüedad innumerables altares y templos dedicados a las musas y a Nemosine, a su madre Nemosine, a la memoria. Cercanos todos ellos a fuentes y manantiales. Las aguas, como ya sabemos, siempre se han asociado con la regeneración y la memoria, incluso con su pérdida. Pues, cuando sobreviene, que sobreviene esa pérdida cuando se bebe de las aguas del Leteo, que es el río del Olvido. Pero las musas, como las ninfas, que habitan en las grutas y en el lugar de donde abundan las fuentes, y con las que ellas están emparentadas, dan de beber las aguas del río de la memoria, que emana del monte Ligón. Allí se encuentran varias fuentes. Una de ellas es la fuente hipocrene, la fuente del caballo, precisamente. Ya que sus aguas brotaron de los cascos de Pegaso, del caballo Pegaso, al golpear sobre la roca. Lo cual, pues, tiene en sí mismo un significado, pues, simbólico muy interesante, ¿no? Y que nos habla de la idea de la fuente de vida o la fuente de inmortalidad. Pegaso, que significa, precisamente, manantial, es el caballo alado que conduce el alma a los estados superiores, después de que ella haya bebido las aguas de la memoria, ¿no? Y en sus fuentes, ¿no? Inagotables, ¿no? Es decir, si hay una fuente que es inagotable, es la de la memoria, ¿no? En el cosmos. También la fuente de Castalia, a los pies del monte de Parnaso, es visitada por todas estas entidades. Las musas son las diosas del canto y del ritmo en su fuente primigenia, que es el corazón del mundo. En el ser humano sucede lo mismo. La sístole y diástole de su corazón, conjuntamente con el aspir y el expir de su respiración, reproducen el ritmo primordial, ¿no? Nosotros, los seres humanos, necesitamos del ritmo, puesto que nosotros mismos estamos hechos de ritmos y cadencias que se reflejan en las medidas y proporciones de nuestro cuerpo, ¿no? Que no olvidemos, ¿no? Que reflejan, que no reflejan, sino las que están en nuestra alma, ¿no? Ya que el cuerpo es el reflejo del alma. Esas medidas y proporciones, ¿no? Están... El cuerpo humano son análogas, ¿no? A otras medidas más sutiles, ¿no? De acuerdo, de acuerdo a todo ello, al alma del mundo, ¿no? Precisamente, los antiguos egipcios decían que la voz humana nace en el corazón y se transmite por medio de las cuerdas vocales, con las que se puede articular la palabra y la posibilidad de crear mediante ella. También es de la palabra, mediante el verbo, ¿no? Esto lo representaban los egipcios con el jeroglífico Nefer. Existe, pues, una clara analogía entre las cuerdas vocales humanas y las cuerdas de la lira de Apolo, el guía de las musas, y Dios de la belleza y la armonía. El canto de las musas resuena en la voz humana que, entonada con la lira de Apolo o de Orfeo, es capaz de reproducir, al igual que ellas, la armonía universal. Es el misterio del verbo hecho carne, del que nos habla Juan en su Evangelio, ¿no? Verbo que ha inspirado los textos sapienciales y sagrados de todas las culturas y civilización. De esa lira de Apolo, regalo de Hermes, otro dios olímpico y acompañante de las musas, emanan perennemente los ritmos y armonías secretas que reverberan en el universo entero y que el hombre inspirado puede oír y vehicular a través de su actividad creadora, cualquiera que ésta fuese. Pues las musas, como hemos dicho anteriormente, atienden a todos aquellos que reclaman claridad de entendimiento en la realización de su obra, hecha con arte. No había, ni hay, actividad humana que no estuviera ligada de algún modo a las musas, despertadoras de la inteligencia, como nos dice Bruclo, en el himno consagrado a estas doncellas de dulce canto. Este es el objeto de la filosofía, que, al decir de Platón, es el arte más elevado que procuran las musas. Platón, pues no hay mayor presente hecho al hombre que el amor a la sabiduría. Platón llega a decir que las musas derivan su nombre de Moszai, el desear, el desear, la investigación y la filosofía. Por eso, la memoria que ellas despiertan no es la que almacenan los recuerdos y anécdotas más superficiales, sino la que otorga esa lucidez que nos acerca al conocimiento de la esencia de las cosas. Platón, sin duda alguna, experimentó esa lucidez, a través de su actividad filosófica y teúrgica, más cercana al arte poético que a una formulación puramente racional del pensamiento, que esto viene posteriormente, pero no con Platón. Si se tiene en cuenta todo esto, comprobaremos que la filosofía de que estamos hablando es más bien una teología poética, tal y como la entendieron, y la entienden todos los filósofos herméticos y neoplatónicos de cualquier época. La fuerza creadora del lenguaje poético, también llamado el lenguaje de los pájaros, o la lengua de Oc, está ligada al pensamiento por armonías que sólo él, el pensamiento, puede percibir. Y que no son sonidos, propiamente hablando, sino, como señala Platón en el timeo, proporciones, justamente, que vienen dadas por las relaciones entre los números y sus intervalos. Y que en el orden sonoro serían los silencios entre las notas y los tonos musicales. El pensamiento humano, reflejo del pensamiento divino, necesitan de espacios vacíos para que la sonoridad inaudible de las ideas se expandan libremente por él y lo iluminen y sepunden. De ahí que en la Cábala también se indique que más importante que las palabras es el silencio o el espacio vacío que hay entre ellas. Toda una, pues, para meditar, ¿no? Todo esto. Todo esto que nos dice la Cábala y que nos dice Platón y que nos dice la tradición, en definitiva, acerca del sonido y el silencio. Hay una música increada que sólo percibe el intelecto. Esa música es la obra, es la obra del sonido primordial en su fuente metafísica. Y, por tanto, capaz de llevarnos ante la presencia de la Sofía Universal. Tal y como nos dice Federico González, en su misma obra Simbolismo y Arte, concretamente en el último capítulo titulado Arte Musical, ¿no? El cual recomendamos, obviamente. Porque el encantamiento de la musa es el de nuestro intelecto. Es como una embriaguez, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que nos envuelve enteramente, pero lejos de ser ese encantamiento, una forma del velo de maya, es decir, de la ilusión. Por el contrario, nos libera de cualquier condicionamiento psicológico y mental que impide que el espíritu contenido en la palabra poética, o en la palabra, fecunde nuestro oído interno preparándolo para la audición metafísica, que es hacia donde apuntan las iniciaciones venidas de las musas. Pues ellas, conducidas por Apolo, transportan el alma al cielo del no olvido, en el que habitan los dioses olímpicos, las ideas universales y eternas, es decir, la totalidad del mundo inteligible, el mundo del ser. Por el contrario, nosotros, los hombres, caídos en la tierra del olvido, que es el mundo sublunar, todo lo esencial y realmente importante lo tenemos que aprender y conocer de nuevo. Se trata entonces de invertir el sentido de esa caída y ascender nuevamente por el eje del mundo hacia esas regiones superiores. Y esa, justamente, es la aventura del conocimiento. Se trata, pues, de un recordar o de un reconocer lo que el alma ya sabía cuando habitaba en el mundo inteligible, en la tierra del no olvido. No deja de ser significativo, en ese sentido, que la palabra reconocer pueda leerse en los dos sentidos, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, como la danza de las musas, porque es una palabra circular, como la danza de las musas. Hay una cadencia sutil en esta palabra, reconocer, reconocer. Fijémonos, por otro lado, que reconocer y recordar, o sea, el acto de hacer memoria de sí mismo, que es lo que quiere decir la anamnesis platónica, como todos sabemos, son términos cuyos significados se relacionan íntimamente. Recordar lleva la palabra corazón incorporada en su etimología, del latín recordari, volver a pasar por el corazón. Y el reconocer es, en el fondo, volver a conocer con la luz de la inteligencia que reside en el corazón. En algunas lenguas, la memoria y el corazón son intercambiables, son palabras equivalentes. Las nueve musas moran en la cima del mundo, pero sus danzas circulares en torno al eje universal les permiten viajar por todos los niveles del cosmos y oír, y oír, los llamados del alma humana que yerra por el fondo de los pozos de la vida, como nos dice Proclus en el himno de las musas, señalando a continuación, y con esto finalizamos. Pues bien, diosas, calmad mi agitado ímpetu e iniciatme en las palabras intelectivas de los sabios, y que el linaje de hombres impíos no me desvíe del sendero muy divino, muy brillante, de bello fruto, mas, desde el tumulto de una generación siempre errante, atraed sin cesar hacia una luz pura mi alma, errante por doquier, que está cargada del fruto de vuestros enjambres que acrecientan el intelecto, y que mantiene siempre la fama de una elocuencia que fascina el espíritu. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.